Ya vamos a empezar, vamos a cerrar esta tarde de gala de ópera y vamos a cerrar con broche de oro. Ahora sí que no podríamos cerrar este ciclo de presentaciones de ópera sin selecciones de una de las más grandes óperas compuestas en la historia de la literatura. Esta ópera es Cabalería Rusticana de Pietro Mascaña. Esta es una de las óperas más importantes del repertorio porque da la entrada a todo un periodo nuevo, filosófico, literario, musical, que es el realismo italiano, también llamado el verismo italiano. Hemos estado escuchando Arias y Huetos de periodo romántico, algunas también de veristas, barrocas, pero no le hemos dado todavía el espacio a ponernos a pensar de qué trata el realismo y el verismo a comparación de todo el romanticismo que hemos escuchado. Y la diferencia está en que el romanticismo trata de estos ideales muy grandes, como el amor, el sacrificio, la amistad, la belleza, ideales románticos. El realismo va a tener otra propuesta, que es la realidad cotidiana de nosotros, las personas, los seres humanos. Es decir, que en lugar de retratar los ideales románticos de la belleza y el amor, van a retratar la realidad, que es, por ejemplo, las adicciones, el alcohol, los pleitos, la infidelidad, la sexualidad, la muerte. Y Cabalería Rusticana es una de las primeras, si no es que la primera ópera que hace esto de una forma muy abierta y muy explícita. Pietro Mascaña tiene una historia también muy interesante, porque él era un compositor bastante joven, veía a Verdi como el gran maestro que ya había pasado y pues quería, como joven que era revolucionario, tratar de cambiar la forma en la que se hacía música y ópera. Para esto se entera Pietro Mascaña que hay un concurso importantísimo convocado por la editorial de Giulio Ricordi, un concurso de un editor llamado Eduardo Sonsoño. Y este concurso trataba de que compositores jóvenes le mandaran su primera ópera, su ópera prima. Que la mandaran y unos jueces iban a decidir el top tres y del top tres iban a escoger una y esa una se iba a presentar, se iba a estrenar. Iba a ser pagada para que se pudiera estrenar. Bueno, pues Cabalería Rusticana gana ese concurso, toca en el primer lugar. Se estrena en la escala de Milano y a diferencia de muchas de las óperas que hemos estado revisando en esta tarde, Cabalería Rusticana en su estreno es un rotundo éxito. Al mundo, a Italia y al mundo, le encantó. Y se volvieron fans de Pietro Mascaña con la primera ópera que salió y empezaron a aventarme mucho dinero para que siguiera componiendo. Las óperas después, que hizo después de Cabalería Rusticana no tuvieron ese mismo éxito. Cabalería Rusticana de verdad que fue un fenómeno en ese momento. Y con justa razón. Debo compartirles que Cabalería Rusticana es una de mis óperas favoritas. Es poco intelectual de mi parte decir eso, ¿verdad? Porque hay tantas que uno puede decir que son tus favoritas. Pero esta verdaderamente tiene una cualidad muy valiosa que es la de ser súper dramática, súper trágica, súper realista y los personajes son de carne y hueso. Y viven historias que viven todos, o la gran mayoría. Y que vemos en los periódicos y vemos en las noticias y vemos en la televisión a diario. A veces, lamentablemente, lo vemos ahí. Bien. Cabalería Rusticana trata de particularmente el personaje principal que se llama Santuzza. Santuzza es una mujer excomulgada de su comunidad. Entre paréntesis, esta ópera tiene muchísimas connotaciones religiosas de catolicismo italiano, romano. Y Santuzza es excomulgada. Y es excomulgada porque tiene una relación extramarital con Turidu. Turidu, pues, tiene este amorío con Santuzza y es por eso que ella es excomulgada. A él no le va tan mal. Lamentablemente a ella es a quien le va peor. Santuzza se entera que Turidu, su amado, le está poniendo el cuerno con alguien más, con Lolo. Y ella confronta a Turidu, pero Turidu le dice, no, no, tú estás loca, no, tú estás inventando todo esto. Pero ella lo sabe. Santuzza sabe de esta infidelidad que está cometiendo. Eso es importante porque para esto Santuzza había dejado su comunidad. Ella ha sido tachada, ella es la vergüenza de su comunidad por hacer esto y Turidu un poco le valió ese sacrificio moral que hizo Santuzza y ahora está con alguien más. Santuzza también confronta a la mamá de Turidu, a su suegra. Y le dice, oye, este, pues mira lo que está haciendo tu hijo y tú lo sabes. De hecho, el área famosa de Santuzza es, voy los apete o mamá. Significa tú lo sabes, mamá. Y lo que le dice, tú sabes, mamá, lo que hace tu hijo, que es prácticamente ponerme el cuerno, y yo que estoy aquí sola, no tengo a nadie, estoy excomulgada, por favor, hazme entrar en razón. La mamá pues le dice, mija, pues este, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Más que rezar por ti, literalmente, ¿no? Y un poco la persigna y ella, Santuzza, queda muy desesperada, no sabe qué hacer. Entonces dice, bueno, ya no está ayudando tu suegra, entonces voy a confrontar directamente a Turidu, y le voy a decir de frente lo que está ocurriendo. Y tiene un momento ultra dramático, muy, muy bello, bellísimo, en donde Santuzza literalmente se tira al piso, y cada le dice, mira, te perdono, ya está bien, ¿no? Si me pusiste los cuernos, no tengo nada más que perder. Regresa conmigo, arrepiéntete, y todo va a estar viendo. Y a Turidu le va. Y sale de este encuentro que tiene con Santuzza, donde se pelea, que está en este, esta pelea, y se topa con la amante, Lola. Y Lola va caminando, cantando muy, muy coqueta, y Santuzza le dice, tú eres, tú eres la amante. Esto es una telenovela, ¿no? Es posiblemente la madre de todas las telenovelas. Entonces, ahora confronta a Lola, la amante, y Lola le dice, mira, tú también estás loca. Entonces, todo el mundo te viene diciendo que Santuzza es la loca, ¿sí? Que se está inventando cosas, que no importa, la hacen, la dejan a un lado. Y entonces, Santuzza se le ocurre decírselo a alguien que seguramente Lola va a tomar a loca, y es el esposo de Lola. Y le dice, este esposo se llama Alfio. Entonces, Santuzza va muy, muy enojada, muy, muy enojada va con Alfio, y le dice, ¿sabes lo que está haciendo tu mujer? Y Alfio le dice, lo que estás diciendo es peligroso. Si lo dices y lo aseguras, yo te creo. Y lo también hace seguramente algo ser sospechado. Y Santuzza le dice, yo no tengo nada que mentirte, yo también estoy igual de devastado aquí. Somos tú y yo los que hemos sido burlados por estos infieles. Alfio se lo toma bastante a pecho, obviamente. Y lo que hace es que, pues, en un momento de mucha borrachera y festejo, habría que decir que todo esto ocurre en día de Pascua, en Semana Santa. Este, sí, hay muchas cruces y muchas celebraciones detrás de toda esta teletrovela. Y un poco para celebrar el día de Pascua y demás, todos celebran con vino y sacan la botella, y Tuido es un borracho que le encanta estar tomando vino y pisteando. Entonces, Alfio lo confronta, y ambos, muy borrachos, se retan a una pelea con cuchillos. Ahí en el rancho atrás, ¿no? Este, y borracho, Tuido le dice, pues va, ¿no? Me aviento, está bien, ¿no? Como hombres, como caballeros rústicos que son, ¿sí? Y, eh, de esto se entera la mamá Luchía, ¿no? La mamá de Tuido, y le dice, un hijo no hagas tonterías, esto es una locura, te pueden matar. Y él le dice, mamá, esto, yo soy un hombre, yo tengo que defender mi honor y todas estas cosas. Y la mamá Luchía sabe que puede terminar con la muerte de su hijo. La obra termina con este duelo a cuchillos, a navajazos, y, eh, a lo lejos se escuchan unos niños, en algunas producciones son unas mujeres gritando, eh, Tuido ha muerto, Tuido ha muerto. Esto lo escucha mamá Luchía, su madre, se inca, de dolor, y se escucha el grito de Santuzza para terminar con la obra. Esa es una de las grandes obras, porque además de tener una trama llena de violencia y venganza y alcohol y fidelidad, tiene la particularidad de mostrar la profunda debilidad y al mismo tiempo fortaleza de Santuzza. De ser, de ceder tanto, pero al mismo tiempo mantenerse firme. Y, eh, este personaje es, de verdad, bellísimo. Y la música escrita para Santuzza es de la mejor música que se ha escrito, eh, para la voz de una soprano, de una mesa soprano. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar selecciones de caballería rosticana, del compositor italiano Pietro Mascani, y espero lo disfruten tanto como yo. Gracias.